¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Brago. Estas son las efemérides para hoy 21 de julio aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio de la Radio Confe. ¡Empezamos! Un día como hoy nace en Barranco Victoria Angulo de Loyola. ¿Ah? ¿Quién es Victoria Angulo de Loyola? Es la flor de la canela en quien se inspiró Chabuca Grande. ¿Ah? ¿Sabía usted esa? Le cuento. En el año 1891 nace en Barranco Victoria Angulo de Loyola, dama limeña en quien Chabuca Grande se inspiró y a quien le dedicó el vals la flor de la canela, el vals peruano más interpretado en el mundo. En el año 1950 Chabuca Grande compone este famoso vals, la flor de la canela, como un regalo de cumpleaños para su amiga Victoria Angulo de Loyola a quien le dedicó justamente este tema. Ella nació, como les cuento, el 21 de julio del año 1891. Cabe señalar que el 7 de enero de 1950 compuso justamente Chabuca Grande a este vals y se la dedicó y la cantó por primera vez también un 21 de julio justamente del año 1950. ¡Efemérides deportivas! Un día como hoy nace en 1950 el arquero argentino Ubaldo Matildo Fiol. En algún momento uno de los más grandes arqueros de la historia, campeón mundial con Argentina en 1978. Les cuento. Ubaldo Matildo Fiol, más conocido como el Pato Fiol, nació en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, un día como hoy en el año 1950. Es considerado como uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol y por supuesto de fútbol argentino, sin ninguna duda. Se destacó a lo largo de su trayectoria por sus grandes voladas, sus reflejos, su capacidad de reacción y por el gran uso de sus piernas en la que contaba con una fuerza admirable. Tuvo una muy destacada trayectoria en la selección argentina de fútbol con la que conquistó, como les cuento, el Mundial de Fútbol del año 1978. En dicho certamen además fue elegido como el mejor arquero, siendo fundamental para que su selección consiguiera este logro. Efemerides musicales, un día como hoy nace Joaquín Galán. Ah, usted sabe quién es Joaquín Galán. Joaquín Galán es del dúo Pimpinela, el hermano, ¿no? Usted sabe cómo hacían sus demostraciones teatrales con música el dúo Pimpinela. Les cuento. En el año 1955 nace Joaquín Galán, cantante del dúo Pimpinela. Él nació en Buenos Aires un día como hoy. Cantante, actor, compositor, autor, productor y empresario argentino, proveniente de padres españoles y reconocido por haber sido el creador de un género musical único que combina el diálogo con la teatralidad mediante la pelea, consolidando así el éxito internacional del dúo Pimpinela por más de 30 años. Se decían de todo en el escenario los hermanos Pimpinela, los hermanos Galán. Estas fueron las FMI para hoy 21 de julio. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau.